De chicos aprendimos A querernos como hermanos El fútbol y las canvitas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero aún sigo siendo amigo El que es como mi hermano Amigo tú, amigo yo Perdóname si me fallo Lo sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que... Nunca olvidaré Nunca olvidaré Amigos que no nos vemos Las palabras que callamos Los abrazos que negamos Al que hoy no está a tu lado Pero aún afuera Pero aún afuera hay muchos Esperando de un abrazo Necesitan Necesitan de aquel Necesitan de aquel Que se ha de llamar hermano Amigo tú, amigo yo Perdóname Perdóname si te he fallado Lo sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que... Amigos que... Amigos que... Amigo tú, amigo yo Perdóname si jre bailarás Lo sé muy bien, lo sabes thing Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos queridos Cargamos Amigos 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 Siempre Amigos 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 Amigos